La palabra que el Señor nos dirige a nosotros en nuestra existencia es para que en la vida nosotros siempre tengamos alegría. La palabra de Dios no es para nosotros volvernos tristes ni aburridos. Dios nos ama infinitamente y quiere lo mejor para nosotros. Por eso la palabra de Dios, el amor de Dios, la realidad de Dios en mi vida es para yo ser feliz. Tal vez nosotros no conjugamos muy bien esta realidad del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, del pecado con Dios porque le echamos la culpa a Dios de nuestros males. Dios no hizo el mal. Dios no hace el mal. El mal lo hacemos nosotros cuando nos desviamos de la verdad y del bien. Ser buenos significa ser personas verdaderas, veraces. Ser buenos significa hacer el bien. El que no hace el bien pues no puede decir que es bueno porque hace el mal. Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.